Nos podrán derribar, pero no destruir. A los que amar a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, Dios les dice, ven. Si con nosotros mi Dios está, contra nosotros nadie podrá. ¿Quién nos separará de su amor, angustia, hambre o tribulación? Pues somos fuertes, ni la vida, ni ángeles. Que vencedores más, que vencedores más, que vencedores más. Que vencedores más, que vencedores más. Somos más. Nos podrán derribar, pero no destruir. 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 Pues somos fuertes, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Que vencedores más, que vencedores más. Que vencedores más, que vencedores más. Que vencedores más, que vencedores más. Nos podrán derribar, pero no destruir. 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 Que vencedores más, que vencedores más. Que vencedores más, que vencedores más. Gracias.